Mezclando, DJ Towa Yo ando solito y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero volver La gracia por última vez Baby, lo nuestro fue algo bonito Yo me acuerdo, tú y yo de chamaquito Si rompo el hielo, después yo lo derrito Tú estás fría como Denver Porque extrañas a Canelo Te pillo contra las cuerdas y te chucanelo Baby, no estás en Carlos, pero él amelo Yo sé que estás con él, pero no me dan celos Ahora veo que ese culo está más grande que ayer Todavía tengo tus fotos guardadas en el cel A veces pienso lo que pudo ser Pa' que te enamores Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Pa' que te enamores Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que es Ey, ey, yo ando solito y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero darte La clase es por última Yo quiero agradecerte Thank you Quiero chingarte I wanna fuck you Ey, sin decirte I love you Quiero ver ese culote empeinado Ey, 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 ey Yo te lo pongo donde sea Mami, sé que me deseas Las nubes fue de las cenizas quedan Que tú me olvides No creo que pueda Te hiciste un update Yo quiero una prueba Tú siempre fuiste la nena Tú fuiste la beba Pero hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que es Ese culo toma dame que ayer, que ayer, que ayer Yo quiero una prueba Ese culo toma dame que ayer, que ayer, que ayer Mezclando, DJ Toa Baby Yeah, yeah Ese No fue prudente Que le llame ese amor a lo que sucede una noche solamente Si se me escapunteamos, lo siento, bebé, pero estaba caliente Los tragos me llegaron a la mente De lo que prometí no soy consciente Yeah, yeah, yeah Perdóname, pero también Te hiciste falsas promesas Piensa bien Nadie quiere de un día pa' otro Menos nosotros Te hiciste falsas promesas Piensa bien Nadie quiere de un día pa' otro Menos nosotros Si construyeron el mundo en siete días Hasta nueve meses, pero María Si hubiera sabido qué pasaría No mentiría Nunca diría Que te quería Que quería conocerte Yo solo pasé pa' verte Me abrió la puerta pa' que entre Me ofreció café, pero preferí tenerte Que quería conocerte Yo solo pasé pa' verte Me abrió la puerta pa' que entre Me ofreció café, pero preferí tenerte Te hiciste falsas promesas Piensa bien Nadie quiere de un día pa' otro Menos nosotros Te hiciste falsas promesas Piensa bien Nadie quiere de un día pa' otro Menos nosotros De un día pa' otro Solo se duerme, bebé Que ella me ama Que sorpresa me lleve Aunque te quiero Prefiero Mejor ser sincero Corazón Dejarte en la friendzone Todo es brudente Que le llames amor a lo que sucede Una noche solamente Si se me escapó un te amo Lo siento, bebé Pero estaba caliente Los tragos me llegaron a la mente De lo que prometí No soy consciente Perdóname Pero también Te hiciste falsas promesas Piensa bien Nadie quiere de un día pa' otro Menos nosotros Te hiciste falsas promesas Piensa bien Nadie quiere de un día pa' otro Menos nosotros Mezclando Dj Toa Quiero saber que soy para ti Orlando Rodríguez Porque siempre que nos vemos Se me olvida decir Que ando muy confundido Tus besos son más fríos Y empiezo a creer Que soy un ama de tus amigos Ando siempre en la nada Se hace de noche y yo llama Me dice mejor mañana Que ella tiene otros planes Y yo esperaba Ser el primero Tu plan A No el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Es siempre lo mismo Esperaba Ser el primero Tu plan A No el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Esperaba Por lo menos Una indicación Para ver cómo hacemos Si debo de mantenerme cerca O más lejos Porque jara pesa rápido Y entera lento Ya no lo entiendo ¿Tú quién me pierdo? En esas noches Cuando fumo y bebo Parece que soy un son Y ando medio muerto Pasa que intento entenderme Y no te entiendo ¿Cuál es mi cuento? Si voy primero O voy tercero No te entiendo ¿Cuál es mi cuento? Si voy primero O voy tercero Cuando voy confundido Tus besos son más fríos Y empiezo a creer Que soy uno más de tus amigos Ando siempre en la nada Se hace de noche y no llama Me dice mejor mañana Que ella tiene otros planes Y yo esperaba Ser el primero Tu plan A No el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo De sentir lo mismo Es el primero Tu plan A No el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Haciéndolo Tocándolo Pa' esto sí, pero pa' que yo no Haciéndolo Tocándolo Pa' chingar sí, pero pa' serio no Pa' eso no lo siento, bebé No trates de enamorarme o no, te hago coro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y estoy puesto pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro No por nadie me amoro Lo siento, bebé No trates de enamorarme o no, te hago coro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y estoy puesto pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me amoro Te digo que ni lo intentes La vida es una y yo solo vivo el presente Me gusta cuando estás caliente Ahora me quieres pa' ti, mami, te eres exigente Y bellaqueando excelente Pero se pone romántica de repente Y del amor no soy creyente Culpido es un huele bicho Ese cabrón siempre me miente Y me hace pensar en cosas que no van a pasar Ya sé cómo termina ni lo voy a comenzar Que pa' hacer lo que pase yo no lo voy a forzar Dime si te va a quedar Haciéndolo, tocándonos Pa' esto sí, pero pa' que yo no Haciéndolo, tocándonos Pa' chingar sí, pero pa' serio no Pa' eso no lo siento, bebé No trates de enamorarme o no te oporo Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Ya te importa pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Tanto el nadie me enamoro De luna a esa vuelta se dice ignorar Pero llega el weekend y me pongo mal Trato de ignorarlo y me voy a rumiar Con un par de amigas para impresionar Pero cada vez que siento el celular Pienso que eres tú que vuelves a llamar Y me pela duro tanta soledad Después de unos tragos sale la verdad Estoy borracho otra vez Intentando entender Cómo es que tú puedes olvidarme Mientras yo quisiera devorarte Estoy tomando otra vez Después que lo dejé Y esta noche en vez de olvidarte Yo sigo extrañándote No sé por qué Yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué No sé por qué Por eso te estás con él Llevo cinco copas de mujer Pensando en usted Te prometo ya pagué lo que fallé Cuando suerte ese abajo tú me llamas Que te recuerdes todos los besos que te daba Baby Dime dónde estás no te consigo Cuando borras yo loco quiero estar contigo Hoy no somos nada de amigos ni enemigos Pero cuando tomo pienso en darte castigo Yeah Solo llama Cuando tú me pienses en tu cama No te creas lo que dicen de mi fama Tal con otro pero sé que tú me amas Me amas Solo llama Cuando tú me pienses en tu cama No te creas lo que dicen de mi fama Tal con otro pero sé que tú me amas De lunes a veces el celular Pero llega el weekend y me pongo mal Trato de ignorarlo y me voy a rumiar Con un par de amigas para impresionar Pero cada vez que siento el celular Senso que eres tú que vuelves a llamar Y me pega duro esta soledad Después de unos tragos sale la verdad Estoy borracho otra vez Intentando entender ¿Cómo es que tú puedes olvidarme? Mientras yo quisiera devorarte Estoy tomando otra vez Después que lo dejé Y esta noche en vez de olvidarte Yo sigo extrañándote No sé por qué Yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué Y por eso tú estás conmigo Baby yo quiero chingarte Te lo confieso Pero me conformo solo con un beso Yo no creo en el amor ni nada de eso Pero no sé por qué ahora siempre que rezo Le pido a Dios que me deje verte nudo Tú te vas pero esta bella cara continúa Me pongo celoso cuando hablas de él Shhh Dime qué vamos a hacer Yo solo quiero hacerlo hasta el amanecer Porque sé que pronto vas a desaparecer Si fuera por mí te llevará de gira Creo que voy a traer la forma de eso en que me mira Con cara de nena buena pero bellaquita Esos ojitos que los poderes me quita Quiero verte brincando, todos vamos a agitar Y tu cara cuando yo te pase la lengüita Y te traje un whiskycito con agüita tónica Yo sé que no eres pilla, que no eres católica Lo más que me gusta es que tú eres medio complicada Quiero ver como tus ojos se ponen con indicado Balecito colorado Oh No sé si se nota me tienes desesperado Soñando contigo todas las noches desvelado Déjame probarte y cada cuerpo al su lado Oh Eh Y qué vas a hacer si me pego Y te jalo por el pelo Yo sé que te va a mojar Solo dejarte llevar Y déjame sentirte una vez Por si no te vuelvo a ver Luego lo sigo normal con mi vida Mezclando DJ Towa Ay yo no creo, ay yo no creo Dímelo flow Dímelo flow Ay yo no creo que Dímelo flow Dímelo flow Ay yo no creo que cambie Remix Ella no Kim ni tú eres Kanye Se puso color rosa como tú sí Ella no jugó pero tú sí Na 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 Ah Ella quiere salir con sus panas Llegar borracha en la mañana Ay que no falte la bujana Ahora todo es cuchfuck this thing per marihuana Desde ya voy advirtiéndote No te quiero ver la disco reclamándole Que la vieron con fulano besándose Papi deja la bulla y otro tiene la suya Desde ya voy advirtiéndote No te quiero ver la disco reclamándole Que la vieron con fulano besándose Papi deja la bulla y otro tiene la suya Se canso de ser sana Llega borrachita en la mañana No le importa si nadie la ama Hay mucho tiburón Pero en ese mare ya no nada Ya no quiere una vida salada Prefiere algo mucho más dulce Un man que le impulse No quiere con dos No quiere que una vez la use En su espalda ya no va a cargar con tus cruces Y si la ves con otro por el medio no lo sé No me dice Miss Lonely Siempre sola Llama al DJ pa' que le ponga esta rola Que viene de varios días Mejor dicho varios meses Le está quedando estupideces Inmadura La reconciliación está dura Yo veo difícil que encuentre la cura Y sin duda Primero vuelve Romeo con aventura Desde ya voy advirtiéndote No te quiero ver la disco reclamándole Que la vieron con fulano besándote Papi deja la bulla y otro tiene la suya Y desde ya voy advirtiéndote No te quiero ver la disco reclamándome Que me vieron con fulana besándome Baby deja la bulla cada cual con la suya Oh, yo no sé cómo lo hiciste Pero mi corazón tú partiste Ahora eres tú la que está triste Por ti lo siento ya perdiste Desde ya de ti no quiero saber más Ahorra tus excusas para ti no hay na' Sufre, llora porque estoy de moda Y por querer jugar te quedas sola sola Y no puedo imaginar que Otro man pueda tocarte Por eso mejor me quedo soltero Buscando amores pero pasajero Y desde ya voy advirtiéndote No te quiero ver la disco reclamándome Que me vieron con fulana besándome Baby deja la bulla cada cual con la suya ¿Oíste? Desde ya voy advirtiéndote No te quiero ver la disco reclamándome Que la vieron con fulana besándome Te loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día Si nos ganan la alegría yo por fin te besaría ¿Qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Mi condición enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría Si me dieran solo 24 horas yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos sería más la pareja del siglo Con ella capela me da con introducirlo Una baja doble filo Cuentamos y los pideos medio con reproducirlo Decían yo los ignoraba Simplemente todo hará que duela nada Se lo hacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor ceraba Mi condición enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía que pasaría Déjala que vuelva Ay, ay, ay Cómo podrás respirar Cuando te falte mi piel Si fuiste tú quien se alejó Pero esta vez no me dolió, baby No quiero verte llorar por mí Entiendo no sabes perder Aunque esta vez No va a ser tan fácil Yo te lo juro no va a ser tan fácil Lo hiciste difícil La tengo clara Si preguntan por ti diré Volverá Tomo la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Tu cuerpo Esta vez mamacita No es tan fácil la cosa Volverá Como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Mezclando DJ Towa Mi señora Sin tocarla me calora La veo bailando la dejo sola, sola Quiero hacerla mi señora Ella es encantadora y cazadora Sin tocarla me calora La veo bailando la dejo sola, sola Quiero hacerla mi señora Ella es encantadora y cazadora Tienes algo que me encanta Tus ojos me atrapan Si olorcito tuyo es el que me mata Quiero comerte de los pies a la cabeza Tú no sabes lo mucho que tú me interesas Es que tú estás tan rica bebé Porque yo quiero empezar pero por donde no sé Quiero besarte parte por parte Quiero demostrarte que quiero amarte Mientras estés conmigo yo voy a cuidarte No te va a faltar nada no hay de qué preocuparte Porque nadie me está viendo aquí Estamos solitos aquí Déjame sentir todo tu cuerpo Porque nadie me está viendo aquí Estamos solitos aquí Estamos solitos aquí Déjame sentir todo tu cuerpo Y si la ves caminando por ahí Pensará que ella es feliz Pero pregúntale y te va a decir que no es así Te va a decir que no puede vivir sin mí Once again follow me now Y si la ves caminando por ahí Pensará que ella es feliz Pero pregúntale y te va a decir que no es así Te va a decir que no puede vivir sin mí Aparente y alegadamente frente a la gente se ve contenta Pero según la historia cuenta por las noches se acuerda bien triste ¿Por qué? Porque el macho que ella ama no es el que la desviste Me dicen que se pasa oyendo la radio y viendo televisión A ver si por casualidad le dedico una canción No sé qué fue lo que pasó pero peleábamos por top Y la relación se jodió Yo me busco otra novia Ella se busca otro novio Pero es obvio Que le hacen falta las mamas de bollo Una vuelta y te la tollo Como en los viejos días Yendo a Willy Colonia Esto le llama triste y vacía El volumen alto fuerte en el equipo Dile al tipo Que los chavos que él te da yo te los quito Quiero ni que es la vida como decía Frankie Ruiz Y si la ves por ahí Pregúntale y te va a decir Y si la ves caminando por ahí Pensará que ella es feliz Pero pregúntale y te va a decir que no es así Te va a decir que no puede vivir sin mí Y si la ves caminando por ahí Pensará que ella es feliz Pero pregúntale y te va a decir que no es así Te va a decir que no puede vivir sin mí Yeah, hey, hey Disfruto el poder verte aunque no sea conmigo No, hey Tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre Vivo distraído Por fin me enamoré y resulta que prohibido Más adelante viviente pero no me he movido Vivo estancado siempre soñando contigo Déjame explotado pero lo dejo enredido Mil letras siempre tienen tu nombre y apellido Viviendo con mil preguntas El lápiz sin punta De todo lo que escribo más que tienes la culpa Llego un año pagando La misma muerta Duele ese mal que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte me frustra Te lo juro que me frustra Pero si me llamas le llego volando Una Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás te sigo imaginando Sin ropa en mi cama mi nombre gritando Y si me llamas le llego volando Y si me llamo le llamo le llamo volando En la Mercedes voy capsuleando Y cuando no estás te sigo imaginando Sin ropa en mi cama mi nombre gritando Voy volando que sofá de vestido Y si me caigo no tengo plan médico Con tu cenote yo me siento en médico Contigo el doctor me un médico así que vente Olvida el pasado que el futuro lo que en este freno Se roba tiene un por siempre Pero yo le llego solo dime Que no me vaya Cuéntame si tiro la toalla O si la tiramos de la playa Baby voy volando por si la señal me falla Y si me llamas le llego volando En la Mercedes voy capsuleando Y cuando no estás te sigo imaginando Sin ropa en mi cama mi nombre gritando Y si me llamas yo le caigo en el AMG Baby pa' terminar lo que a mi tardé En la cama hicimos una serie pero no pejé Y aunque me alejé Sigo viendo tu cara cuando otra se lo pongo Y todavía tengo tu wallpaper de fondo Ando sin saldo a vida nadando en lo hondo Yo siento tus latidos aunque me quede sordo Y dime tú cómo es que se sana este dolor Si ya la ve la sábana pero siguen con tu olor Y yo solo pido sentir de nuevo tu calor Ya pruebo una cuenta pero extraño a tu sabor Si tú me llamas yo le llego más rápido que el mancio Pa' ti no hay competencia Cuando tú llegas se siente la diferencia Pero una maldición o coincidencia Con ese culote y esa corita Eres la mami favorita Si a tuya esa man kinder te enviaba cartita Llego todo el día en la playa pa' ver si esa mami Mezclando DJ Towa Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Se puso pestaña pero tú no la mirabas Se puso uña y el color no lo observabas Se compró una blusa pero tú no lo notabas Trato de mejorar pero na' que la ayudaba Y yo se lo ponía pero también se lo quitaba Siempre se lo hacía pero también lo escuchaba Mientras tú le días era yo quien la sanaba Es que tú le gritabas pero conmigo gritabas Pa'l carajo ese que con dedica le te bote Vente conmigo y vámonos pa'l bote Pa' que te despedes y liberes la mente Ese tipo no sirve de eso tú estás consciente Por eso es que estás buscando más que yo te guayé Si el a ti te quisiera no estaría en la calle Y no estuviera en la cama echándote la partita Porque tú estás dura mami tú estás bonita Y escápate y me olvidaste del mundo y desacataste Póntemela si yo sé que no eres fácil Pero si el te quisiera no te trataría así Te dejo solita Desde cuando uno te dice que estás bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo solita Desde cuando uno te dice que estás bonita Son cosas sencillas que se necesitan Andamos en contra de la naturaleza Yeah, 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 yeah Ha llovido con cognito seca la represa Oh, oh, oh Dicen que es lo que se va Ya no regresa Y los sentimientos se fueron De mi corazón De mi cora y de mi cabeza Pepe, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano pero Pepe, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano pero Si alguien me pregunta Si alguien me pregunta ¿Qué? ¿Cómo has estado? Que vayan a tu cuenta bebé Y que revisen todos tus estados Porque no sé ni una puñeta de ti Pero la nota recuerdo cuando te di Quiero que te venga y no te quedes aquí Echemos uno más y un final feliz Pepe, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano pero Pepe, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano Mezclando, Dj Toa ¿Quién iba a pensar que con la misma lengua Estarías tocando timbre en otra puerta? ¿Quién iba a pensar que con tu billetera Estarías comprando pan en otra tienda? No es mi asunto lo que tú hagas por la calle A mí me gusta más Si tú no me quieres Si tú no me amas Dejemos las cosas claras Yo tampoco busco amor contigo, contigo Si tú no me quieres Si tú no me amas Dejemos las vainas claras Yo tampoco busco amor contigo, contigo Mi mala Sé que no eres sola Pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero nos tenemos ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Hay unos días que ando loca por ti Te veo y quiero todo lo que traes ahí Y luego ya no quiero nada así Yo soy así, así Tú no lo puedes parar Cada mañana quieres más y más No me puedes evitar Yo soy tu mala Si tú no me quieres Si tú no me amas Dejemos las cosas claras Yo tampoco busco amor contigo, contigo Contigo Si tú no me quieres Si tú no me amas Dejemos las vainas claras Yo tampoco busco amor contigo, contigo Mi mala Sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero nos tenemos ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero nos tenemos ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Cuando empiezas a bailar No te asusto, no te asusto Y yo noto en tu mirar Te gusto, no te gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo estás linda no hay otra vez Eso te gusta y lo sabes Sin ti no existe la discoteca Ya te he dado mucho y poco tú me das De la fiesta eres la pieza que falta Si pa' pasarla rico solo faltas tú Déjate llevar Estas ansiosas lo puedo notar Todas tus ganas las puedo calmar Si yo soy lo que te hace falta Y aquí solo faltas tú Cuando empiezas a bailar Te asusto, te asusto Y yo noto en tu mirar Te gusto, te gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo estás linda no hay otra vez Eso te gusta y lo sabes Mezclando DJ Toa Yo sé que tus padres no te quieren conmigo No sé si será por mis tatuajes o la forma en que yo vivo Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Ya no quiero ocultarlo Quiero tenerte cerca Hablo con tu madre Aunque sé que es difícil de convencerla Que no se deje llevar por las apariencias Porque mi corazón siempre te trata con decencia Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Si pruebas lo vas a volver ¡Oh! Yeah, porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Es que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver Oh, let the search Sigue con él por el tiempo que ya tienen Pero se puede acabar en un segundo Sigue con él por la cosa que él no tiene Baby, ojalá te compre el mundo Yo sé lo que tú quisieras Tú sabes las cositas que te hicieras Tal vez si de tu parte tú pusieras Como comida caliente te comiera Baby, porque tú sigues Me hubiera ido del país Te siento cómoda como la Torre y Fellen Party Tú queriendo irte y él no te deja ir Tanto bien, pero él no te hace venir, no Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Es que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver Y si tú quieres Si tú quieres le llamo aventura Dile a tu novio que soy tu primo Que esta noche nos vamos de rumba, una locura Y si tú quieres, si tú quieres le llamo aventura Dile a tu novio que soy tu primo Que esta noche nos vamos de rumba, una locura Esta noche cruza y vámonos a escondido Pa' que no sospeche que tú estás conmigo Dile que andas con tus amigas Y ni siquiera se imagina Que te vas conmigo de fuga Toda la noche a bailar Y tu cuerpo junto al mío viviendo una aventura Anda, mueve la cintura y olvídate de la pena Es el remix con Maluma pa' que baila y nada No importa lo que dirán Por una vez nada más Hay tanta química y no se puede evitar No importa lo que dirán Por una vez nada más Hay tanta química y no se puede evitar Y si tú quieres Si tú quieres le llamo aventura Dile a tu novio que soy tu primo Que esta noche nos vamos de rumba, una locura Y si tú quieres, si tú quieres le llamo aventura Dile a tu novio que soy tu primo Esta noche nos vamos de rumba, una locura Y si me dices que tú te vas Quedo solito y eso es mejor ¿Qué tal con alguien que no te quiere? Yo sé que otra me da el valor Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando La vida por ti por ti Nada de esto importará Nada de esto importará Dice que todo lo cura el tiempo Nada de esto importará Dice que todo lo cura el tiempo Mientras te voy a llorar por ti Con la mía siempre haré basta Pidiendo que le llegue Que ella me entregue Pidiendo que le llegue Aunque a veces me añue Prende, pasa, dime qué pasó Quería un gatito y lo casó De las relaciones se casó La última que estuvo la atrasó Tú la ves en el VIP Modelos como Javi Invita como Kavit Más de cien cabrones que ella deja en Rit A veces la rola y la weed Una estrella pues no chinga como Riley Reid Tiene a todos los nenes Loco y a las nenas locas Tos quieren besarle la boca Ey, mírala como se toca Bailando es que me provoca Tiene a todos los nenes locos Y a las nenas locas Tos quieren besarle la boca Ey, mírala como se toca Que riendo es que me provoca Eso será difícil Pero se va Anda con la mía Siempre haré basta Pidiendo que le llegue Girl, ey, que ella me entregó Pidiendo que la llegue Girl, ey, aunque a veces mueren Ni lo que hay Girl, ey, ey, ey Plende, casa, mime qué pasó Plende, casa, mime qué pasó Plende, casa, mime qué pasó Mime qué pasó Ey Tiene a todos los nenes locos Y a las nenas locas, 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 locas Tiene a todos los nenes locos Y a las nenas locas, 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 locas Yo no sé qué será Lo que tiene que me enloquecerá Estas cosas de la vida solo una vez se dan Desde que lo hicimos las ganas no se van Y aquí me tiene así Sí Sí Te veo, yo estoy pendiente Te hablo claro, no te saco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti En lo rico que te di, la última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí pensando en ti En lo rico que te di, la última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí pensando en ti Yo soy de tonto, si lo permiten mami tú a vernos pronto Si tú me dejas en la merced de este monto Y ponte un traje que te traiga tonto Guídate de tonto aquí, tú vas fumar y yo a beber Le echas oscuro en mami nadie va a ver ¿Qué estás pensando? Yo lo quiero saber Hagámoslo de la última vez, tú me tiendes así Baby de ti pendiente, te hablo claro no te saco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti En lo rico que te di, la última vez que te di Te confieso que me la paso aquí pensando en ti En lo rico que te di, la última vez que te di Te confieso que me la paso aquí Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después para hacerte mi amor Es que no sé por qué cuando tomo pienso en ti Te quiero comer y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después para hacerte mi amor Es que no sé por qué cuando tomo pienso en usted Te quiero comer, te quiero comer Oye loco, un trago, dos tragos, tres tragos y te estoy llamando Y cuatro tragos, cinco tragos a la puerta de tu casa ya yo le estoy llegando Y ahora a lo oscuro y sin disimulo olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Dime si hay alguien más Pa' no rogarte ni suplicarte A mí me sobran demás No quiero pero yo puedo olvidarte Tú eres un hipócrita Un día me ama y otro día me odia Siempre unicógnita Pero olvidamos cuando nos enredamos en las sábanas Y tú eres buena pero por dentro tienes tanta maldad Tú eres un hipócrita Tú eres un hipócrita Siempre unicógnita Tú eres mía de los 19 No aparentes ser alguien que no eres No te alejes Y mi paciencia no la pruebes Solo ames el amor mientras llueve Alentada del día más es hipocresía Vipolar de noche y de día Yo te comía y el amor fluía Y te llené cuando estabas vacía Yo nunca estuve el día que dio toda la cobardía Y si me fallas no olvides que te la cobraría Yo te dije que no compartía Y nunca pensé que tú a mí me fallarías Tú eres un hipócrita Un día me ama y otro día me odia Siempre unicógnita Pero olvidamos cuando nos enredamos en las sábanas Y tú eres buena pero por dentro tienes tanta maldad Yo te deseo buena suerte Ojalá que lo que busques Marca más de lo que pierdes Que Diosito te acompañe Y que te vaya bien Y que te vaya bien Vaya bien Como una muñeca Y me inundí tanto solo por su belleza Pero ya no voy a sufrir por ti Yo conseguí que otro man quedará por mí Sacamos el amor que yo tenía pa' darte Ya me cansé de robarte Pero dime baby cuál es tu falsedad Pero dice que me amas y por qué te marchas Me acusan de maltrato y de infidelidad Pero todo se me tira nada Eso es de verdad Te cegas con las mentiras de tus amigas Pero ya no te dicen que conmigo quieren estar Que en lo más profundo de tu alma sé que me amas Después que te esténis te juro viviré en paz Ojalá que lo que busques Marca más de lo que pierdes Que Diosito te acompañe Y que te vaya bien Vaya bien Ojalá que lo que busques Marca más de lo que pierdes Dejándome aquí Así Por el mundo Desde que amanecimos en esa cama Siempre me llamo Pa' matar las ganas Hace tiempo que con él ya no siente nada Por eso me llamo Pa' matar las ganas A ella le gusta porque estoy pepepe Siempre he puesto pa' darle placer Ella me pide que le dé y que le dé Y yo le hago todo lo que la complace Que soy su nene, que soy su bebé Se pone loquita cuando me ve la TV Ella me pide que le dé y que le dé Y yo le hago de todo, de todo Peleza no tú Me fascina Qué rico tenerte encima Tu boquita me domina Tú y yo bailando en una hacienda Rose, rose Te vuelve loquita con la pose, pose Vamos al cielo con el doosie, doosie Tú eres mi baby personal Mi gatita exclusive Lo nuestro sobrepasa es una adicción No tenemos sexo, hacemos la mamá A ella le gusta porque estoy pepepe Siempre he puesto pa' darle placer Ella me pide que le dé y que le dé Amaneció muy feliz Hoy no asistió a la clase de llorar por ti Y pasó la prueba de estar sin ti Su captión de la foto dice estoy muy feliz Y si le piden un tiempo ella dijera que sí Siempre, siempre dice que no pero hoy se nos dio Me dice que me quiere pero tiene novio Y no es que sea mala pero le falló Y su solución soy yo Siempre, siempre dice que no pero hoy se nos dio Siempre dice que me quiere pero tiene novio Y no es que sea mala pero le falló Y su solución soy yo Siempre se niega pa' todo lo que le digo Pero hoy fue diferente desde que no vio testigo Mala, ella no es mala pero recién fue conmigo Si le montó lo que echó a su novio de castigo Se cansó de que lo engañara Ella era la buena y la que la maltrataba Nunca me lo dijo pero lo vi en su mirada Esos sabitos que por un hombre lloraban Mientras él te vive peleando Yo te vivo cantando ¿Tú qué estás esperando, girl? Dime qué es lo que estás jugando Si él te está maltratando Y dices que me quieres mujer Pero... Siempre dice que no pero hoy se nos dio Me dice que me quiere pero tiene novio Y no es que sea mala pero él le falló Y no es que sea mala pero él le falló Y su solución soy yo Siempre dice que no pero hoy se nos dio Me dice que me quiere pero tiene novio Y no es que sea mala pero él le falló Y su solución soy yo Yo soy su solución su tritonita Se pone rojita cuando le dijo bonita Busco una amiga que la tape Porque soy su ex y su ruta de escape Tiene un novio que no vio ¿Quién se la llevó? Dicen que fui yo ¿Quién se la llevó? Huele a un perfume caro Y no huele a ti Porque no tienes como comprarlo Siempre dice que no pero hoy se nos dio Me dice que me quiere pero tiene novio Y no es que sea mala pero él le falló Y la traicionó Y yo también quiero de vacilar Vacila, vacila. Y yo también quiero de vacila, vacila, vacila vacila, 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 vacila vacila, 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 vacila vacila, 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 vacila. Mezclando Dj. Toa. Pasa el tiempo y no te veo y no te veo. Dime dónde estás, dime dónde estás. Que extraño el bellacao, las noches de perreo Dime dónde estás, dime dónde estás Que ando mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Desde que te desnudaste, a mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir, lo de tuyo en el balcán Delo tal con un bled, no te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mí no me molesta ser tu chillo Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loco, ese culo te empillo Si se abre un onlyfra en la baby se hace millo Y ella es loca, nunca le haga cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ya toca Me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Oh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Después de tanto, tanto, tanto No has perdido ese encanto No te imaginas lo que costó no volverte a ver Después de tanto, tanto, tanto No has perdido ese encanto ¿Qué pasaría si hoy te raptó? Oh, 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 oh ¿Qué pasaría si hoy te raptó? Dime, mamacita, ¿cómo hacemos? Regresemos al pasado, dale, le metemos No le tengas miedo, no me pongas freno, ¿qué pasaría si hoy te raptó? No, 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 no me pongas freno, pásalo de nuevo Dale, mami, no, 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 déjate llevar Conozco tu debilidad No, 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 no me pongas freno, pásalo de nuevo Dale, mami, no, 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 déjate llevar Vendelo y apagalo, ven dímelo Ay, yo ya vi Es obvio que tú mil cosas quieres hacer Y cuando te hablan de mí, conmigo te las imaginas Ya sé, es obvio que tú mil cosas quieres hacer Y cuando te hablan de mí, conmigo te las imaginas Si yo apago la luz Tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Así que vente pa' la oscuridad Mezclando, DJ Towa Mezclando, de nuevo inappropriate Según las redes me olvidaste Pero si cuento, ¿quién te lo cree? Solo mi número es por ti Pa' que me quieres mentir Yo tampoco te he olvidado De aquella noche que te piste amar roles Hasta mi vieja te extraña Y tú no ves que yo me muero por ti Por aquí todo ha cambiado Ese es por el amor que yo te guía por ti Ese culito me estanga Vuelve otra vez, aunque es una vez loco me trae Para si me tienes mal de la cabeza No sé cuánto tiempo no me besas Que chimba sería esa tolerancia Vuelve otra vez, aunque es una vez loco me trae Para si me tienes mal de la cabeza No sé cuánto tiempo no me besas Y con ese otro y yo pensándote Cuando podría estar de aquí andarte Baby yo te quiero aunque no se note Y aquí siento firme aunque no se note De aquí me quiero mentir Yo tampoco te he olvidado De aquella noche que me pasé a Madrid Hasta mi vieja te extraña Tú no ves que yo me muero por ti Por aquí todo ha cambiado Ese es por el amor que yo sentía por ti Ese culito me extraña Borraste mi número pero tú te lo sabes de memoria Y me paso siempre viendo tus historias Tú me quitabas los Calvin Klein Y te quitabas los Victoria Y no vaya que por la mente me corra Un pasaje pedí y volé hasta Madrid Pensando en toda la noche y todas las cosas que te di Me enamoré de ti, no sé si tú de mí Soy fanático número uno de hacerte gemir ¿Con quién haré el espejo en paña? Ese culito me extraña No me hacen a la campaña, quiero una baby de España Tengo que darle a la caña Ella la mente me daña ¿Y a quién me engaña? Dice ni que me olvido Y le envío un DM y ni siquiera lo miró No dijo que se iba, tampoco viró Con tu captura estoy dando más de un millón Pa' qué me quieres mentir Yo tampoco te he olvidado Y aquella noche que te fuiste a Madrid Hasta mi vieja te extraña Y tú no vas a caer un año a partir Por acá todo ha cambiado Y te saco a la muaca y yo no fui a partir Y ese culito me extraña Mezclando DJ Dowa No 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 Gracias.